Hola a todos, estamos aquí en nuestra sección de tips de la panadería a la integral y en esta ocasión quisiéramos hablarles acerca de los productos que elaboramos aquí. Son productos para personas diabéticas, productos veganos, para deportistas y para intolerantes al gluten. Aquí también podrás encontrar la gran variedad de productos orgánicos que utilizamos para la preparación, así como para la venta tenemos azúcar de coco, aceite, miel, café y una gran variedad de otros productos. Y eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.